Más información www.mesmerism.info 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 ¡Gracias! 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 No temas, María, porque has encontrado gracia en tu Dios. Contenirás en tu vientre y darás a mí un desnudo. Y le encontrarás por nombre de Jesús. La gracia se llamará Hijo de la Crisita. El Señor Dios le dará el dono de la vida, su Padre. Le dará sobre la caja de Cató para siempre y su reino no tendrá fin. Lucas, capítulo 1, se dice en la ciudad, ayúdame. María recordaba estas palabras, las consideraba amigües en la intimidad de su corazón. Cuando en el camino hacia la luz encontró a su Hijo, quizás le dió a la mente precisamente las mismas palabras. Con una fuerza particular, su reino no tendrá fin. Había la razón de las que quiero que le guste. Ahora, aquí es que no se ha ordenado. ¡Gracias! María, sin embargo, recuerda que es mi palabra. A lo que el anuncio del ángel había mostrado, antes de estar registrado al Señor, hágase en mí según tu palabra. San Lucas 1.33 Ahora ven aquí las palabras que están cumpliendo como palabras de la luz.